¿Ellí a tu mano? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 She's a very, very attractive lady. No, no. 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 ¿Quién quiere decir bien? ¿Quién quiere decir quién quiere decir bien? ¿Quién quiere decir bien? ¿Quién quiere decir que la persona es? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir bien? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué país podría ser? ¿Qué es lo que se separa de nuestro mundo y nuestra vida es una gran cantidad de energía y todavía parece que es un problema para comunicarse con el rechazo de ese rechazo. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Qué es lo que se separa de nuestro rechazo? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Es posible que haya un conflicto, un conflicto, un conflicto, un conflicto, un conflicto entre NATO, Estados Unidos, Europa, y Rusia? ¿Es posible que haya un conflicto de un conflicto? ¿Es posible que haya un conflicto de un conflicto? ¿Es posible que haya un conflicto de un conflicto? ¿Es posible que haya un conflicto de un conflicto? ¿Está bien? ¿Estás feliz en el mundo que tú estás en? ¿Es un lugar que te disfrutas? ¿Estás metiendo tu familia o tu amigos? ¿Estas conversando con personas con la baja de los muros? ¿Puedes أن hablar de una persona? ¿Era un poco más? ¿Por qué? ¿Estás en el seminario o en el hospital? ¿Tienes algún mensaje para nosotros? ¿Qué es eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te referes a cuando te dicen que es eso? ¿Es el servicio que estás tratando de hablar con nosotros? ¿Puedo hacer más energía para decirnos más claramente lo que estás tratando de decir? Esa es la voz que está pasando, ¿eh? Esa es la voz que está en la que se escucha constantemente desde el mismo momento. Esa es la voz que está en la voz. Es muy obvio que la otra voz. Es muy obvio que la otra voz. Es muy obvio que la otra voz. Ya, pero antes de estar en la voz. Ahora voy a hablar, voy a volver a ver en un momento. Y luego vamos a ir para la mañana. Pero es posible que la gente se haya dado cuenta de que la voz se nos va a dar cuenta. Es muy bien. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.